Oscar Cannon lleva más de un mes a la espera de una remisión por parte de CAPESO con un hospital de tercer nivel. Doña Dani, muy buenas tardes a este medio de comunicación, coméntenos cuál es la situación. Buenas, buenos días todavía. Resulta y pasa de que él ingresó hace más de un mes ya al hospital régimen, al hospital Oro, y está esperando una remisión a un hospital de tercer nivel para una cirugía que necesita con urgencia y no ha sido posible remitirlo porque CAPESOCA no hace la remisión. Resulta y pasa de que ya hicimos un llamado a Defensoría del Pueblo Personería y fuimos a la Supersalud. Ellos ya le hicieron llamado a CAPESOCA, incluso aquí tengo un documento que nos entregó el abogado porque se hizo una tutela y el juez nos da una orden provisional para que él sea remitido con urgencia y CAPESOCA, el abogado nos dice que lo radicáramos en CAPESOCA y nos acercamos a radicar a CAPESOCA y no fue posible que nos lo recibieran. Me dijeron que me acercara a hablar con un señor en CAPESOCA, ahí el que atiende al personal es el celador porque nadie sale a darnos cara, el celador es el que en medio de teléfono llama a las personas y nos comunican es por teléfono y no nos dan una razón y antes se ponen bravos y uno les pregunta las cosas. A veces por ese teléfono no se escucha absolutamente nada, uno les dice por favor no se le entiende y se ponen bravos y le cuelgan el teléfono a uno. Entonces quiero hacerle un llamado a CAPESOCA que se ponga la mano en el corazón para poder ayudar a esta persona que lo necesita con urgencia. ¿Cuál es el estado actual de salud de él? Él se encuentra mal porque al parecer no puede volver a caminar y le tienen que reconstruir el codo y no ha sido posible la remisión que él necesita. ¿Cuánto más tiempo pase el estado será visto más afectado? Claro que sí, él se ha visto demasiado decaído, ya está demasiado delgado y no tenemos solución ninguna por parte de CAPESOCA. ¿Dónde se encuentra actualmente? Él se encuentra en el órgano. ¿En urgencia o en...? Hospitalización. Bueno, entonces menciona usted que ya ha solicitado también el apoyo de la personería. ¿No ha recibido respuesta tampoco de él? Sí, hemos recibido ayuda de parte de la personería, la defensoría también se pronunció y les hizo un llamado, pero ellos no hacen, no responden, no nos dan ninguna solución. Entonces ya no sabemos a quién dirigirnos porque si la personería y la defensoría y la Supersalud ya le hicieron llamado de atención y ellos no nos dan ninguna respuesta, entonces no sabemos a quién pedirle ayuda para esta remisión. Bueno, recordemos el llamado a CAPESOCA, por favor. Por favor, le solicitamos a CAPESOCA que por favor nos soliciten con urgencia la remisión del señor Oscar.